hola a todos bienvenidos al canal ciencia divertida con papá hoy estamos en la excepción haciendo burbuja a ver cuál es la mejor usamos jabón de patito y glicerina vamos a prepararlo con aquello y esta es la que compramos para ver cuál es la mejor hola ya preparamos los jabones y estamos en el parque y aquí tenemos una una la que compramos la que compramos y la hecha pues vamos a ver esas son mejores dijeron que sí o que sí vamos a chequear la otra suscríbete al canal cuéntame en los comentarios cuál fue la mejor adiós